Hola amigos, soy Mónica Sanzio, excelentestilodevida.com, donde puedes adquirir el Gym Boss, que es el nuevo aparático para medir tus intervalos Tabata, que consisten justamente en ciclos de 20 segundos de alta intensidad, 10 segundos de recuperación, para un total de 30 segundos por cada ciclo. 8 ciclos por 30 segundos da 240 segundos, que si se dividen entre 60 segundos por minuto, les da aproximadamente 4 minutos, exactamente 4 minutos de entrenamiento que vamos a hacer ahora. Esta es la segunda parte de nuestro entrenamiento para fortalecer todo el cuerpo. Cero excusas, ustedes lo pueden hacer, no importa si llegan así cansados, creo que quieren echarse enfrente del televisor. No, agarren por favor su Gym Boss, tenemos 10 segundos para prepararnos, bien, se lo ponen aquí o aquí, donde ustedes quieran, y agarren por ejemplo una liga. Vamos a trabajar esta vez la espalda, pisando la liga por aquí y vamos a hacer el remo, inspiras, exhalas. Fíjense que si lo hago de frente, el codo es atrás, ¿verdad? El lado es aquí. Y vamos a trabajar por 20 segundos, latísimos dorsi, los dorsales, inspiras, exhalas, terminamos. Tengo 10 segundos para recuperarme, puedo mover un poquito del cuerpo por supuesto, no es que se van a acostar, ¿ok? Y 4 minutos siempre hay, ¿verdad? Ahora, por supuesto el Gym Boss me dio la alarma de empezar de nuevo y estoy con el otro lado. No hay que contar repeticiones, la espalda la pueden colocar más paralela, pueden colocar aproximadamente a 45 grados. Exhalen, inspiran, estoy un poquito anaeróbica en este momento. Pero, aunque sea intensivo, cero excusas para no entrenar, porque hay días en que, ah, que fácil es entrenar, que chévere, que bueno, vamos para el gimnasio 3 horas, pero hay días en que uno está completamente cansado. Eso no es excusa. Aunque sea 4 minutos pueden. Y claro, si tienen un poco más energía, hagan 3 ciclos, que serían 12 minutos, 3 por 4, son 12, serían 4 ciclos, ¿no? Al revés, son 4 minutos de Tabata. Esto de lado es así. Lo pueden hacer más abajo también, lo pueden hacer apoyado aquí, como lo ven en un barco, también interesante, ¿ok? 10 segundos de descanso. Y este mismo ejercicio lo voy a hacer ahora con la liga. Lo que les decía, si cada Tabata dura 4 minutos, hacen 5 Tabatas para un total de 20 minutos de ejercicio, buenísimo. ¿Quién dijo que había que entrenar 3 horas? Si las tienen, les encanta, genial. Pero si les cuesta hacer ejercicio, que nota es poder disfrutar y hacer esos minutos de ejercicio constante, regular, sin perder nunca la rutina. Descansen. Lo ideal, lo más inteligente es adaptarse. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Me quedan 2 segundos. Vamos, espalda, peitoral, ¿sí? Con la misma liga la ponemos aquí detrás. ¿Qué hacemos? Y si quieren aprovechar más el tiempo aún, entonces también trabajan, por ejemplo, piernas, hacen lunges. Aquí sería el press. Inspiras, exhalas. Pueden hacer también aquí, que es como un abrazo, el fly. Y terminamos nuestra segunda parte de la rutina Cerro Excusas con el Gym Boss. Entrenamiento por intervalos, trabajando todo el cuerpo. Esperen el tercer video. ¡Qué bien! Cerro Excusas. Ya saben, excelentestilodevida.com.